Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Me da muchísimo gusto saludarlos una vez más aquí a través de Galerías TV. Yo soy Laura Torres y nos encontramos en nuestra cápsula de salud. Nuestro tema es alimentación para tus hijos en otoño. El otoño trae consigo cambios en el clima y es importante estar preparados con la ropa adecuada pero también con los alimentos correctos. Los productos de temporada nos ofrecen propiedades de manera potenciada, por lo que incluirlos en la dieta de los niños puede ayudar a prevenir enfermedades más comunes de la estación. Coliflor, coles de Bruselas y moradas son ricas en vitamina C y en ácido cítrico que permite la absorción de minerales además de estimular al sistema inmunológico. La alcachofa y la berenjena poseen propiedades antioxidantes y tonificantes además de favorecer el funcionamiento de hígado y vesícula. Las setas son también una buena opción pues tienen mucha fibra y vitaminas del complejo B como la riboflamina pues contribuye a la producción de anticuerpos y glóbulos rojos que transportan el oxígeno por todo el organismo. La vitamina B3 ayuda a aprovechar correctamente los carbohidratos, grasas y proteínas. Las principales frutas que los niños deben comer en otoño son los cítricos pues la vitamina C que aportan, protege las mucosas y agiliza la capacidad de reacción del sistema inmune contra los resfriados. La granada también de temporada tiene cualidades desinfectantes y ácido cítrico que estimula la acción de la vitamina C. Hay que consumir uvas por el hierro y antioxidantes que contienen pero hay que hacerlo con moderación pues son altas en azúcar. Las manzanas y peras en el desayuno así como en la merienda les brindará la energía necesaria para sus actividades. Los frutos secos como nueces, cacahuates y almendras proporcionan energía, vitaminas, proteínas, minerales, fibra y grasa vegetal indispensable en la prevención de enfermedades gastrointestinales recurrentes en esta temporada. Debemos tener cuidado ya que los más pequeños pueden tener dificultades para masticarlos o por tamaño representar riesgo de asfixia. Para evitarlo hay que triturarlos para comerlos junto con cereales u otras recetas. ¿Buscas opciones de productos para incluir en la dieta de tus hijos? Prueba las berenjenas rellenas al horno o capeadas, las tetas a la plancha, en guisos, con legumbres salteadas o en lasañas. Y las verduras en caldo serán irresistibles en días fríos y lluviosos. Alimenta a tus hijos con cariño y las delicias que nos regala el otoño. Estos galerías temen yo, soy Laura Torres y los veo a la próxima.